Toño, tocame otra cumbia Voy bailando con Chabela Toño, tocame otra cumbia Voy bailando con Chabela Pero si no se apura, Antonio Se le acaban las velas Pero si no se apura, Antonio Se le acaban las velas ¡Juega, juega, compañero! ¡Juega, juega! Tómate un traguerro blanco y suename ese cartón Tómate un traguerro blanco y suename ese cartón Alégrame ese canto Antonio, pa' bailar en el tumbión Alégrame ese canto Antonio, pa' bailar en el tumbión Yo besabañar acá ¡Opa! ¡Cierra la ley! 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 Se me va, doño Fernando es culpable, no le quiere tocar, pa' que Chabela baile, no le quiere tocar, pa' que Chabela baile. Oye Guadrivedrán, como se muere la cumbia.